Bueno, está en línea el ministro de Economía de la provincia, Osvaldo Llorano. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ¿van a ir a la corte? ¿Están dispuestos a hacerlo? ¿O cree que va a haber fumata blanca antes y vamos a solucionar el problema? De otro modo. No, ojalá que no. La lógica de este nuevo emplazamiento, en realidad ya hubo anterior. Ustedes recuerdan, hace algunas semanas hubo una presentación conjunta de la mayoría de las provincias afectadas con este problema. Porque no es solo Córdoba el incumplimiento por parte de la ANSES. Dada la no respuesta, se hizo hoy esta presentación más formal, emplazándolo a que cinco días haya una respuesta. Y en caso de que no se dé esa respuesta, bueno, queda allá nada la posibilidad de ir a la corte. Obviamente es un desgaste enorme para ambas partes. Siguen las demoras, siguen los problemas. Desearíamos de que no sea necesario llegar a esa instancia. La duda que queda, o en todo caso la contradicción que genera que los diputados de Córdoba, de Schiaretti, terminaron votando la moratoria previsional última del gobierno nacional. Y de pronto le devuelven con este gesto de no mandarle plata. ¿Cómo lo analizan ustedes? No conozco la lógica por la cual se trató ese proyecto, pero son cosas totalmente distintas. Una tiene que ver con el sistema nacional y cómo se administra el sistema nacional. Y otra, esta obligación que estaba expresamente prevista en la ley de presupuesto de este año, con la salvaguarda de la actualización, lo que mostró Laura recién, se refiere a los tres años pasados, donde el problema es la actualización. Bueno, este año en la ley de presupuestos se incorporó una cláusula de actualización y lo que nos encontramos a partir de enero, insisto, no solo Córdoba, sino el resto de las provincias, que no solo no se actualizó, sino que directamente se suspendieron los pagos. Esto genera una enorme inequidad entre jurisdicciones totalmente arbitrarias, porque, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que no es afín político al gobierno nacional, que es una de las jurisdicciones más ricas del país, por ejemplo, no tiene este problema porque la caja está transferida a nivel nacional, mientras que provincias como Córdoba, pero también lo ocurre a Santa Fe, Entre Ríos, por ejemplo, cercanos, tienen que hacerse cargo, además, digamos, de pagar impuestos para cubrir el déficit de ANSES, además se terminan usando impuestos provinciales para cubrir este desequilibrio que genera el incumplimiento de la nación. Ahora, ¿qué pasó, Giordano, que hasta el año pasado se mandaban regularmente los fondos mensuales desactualizados, es cierto, pero se mandaban y de repente enero y febrero nada? ¿Qué se quebró ahí? La verdad que no te puedo responder porque no tuvimos respuesta. Informalmente lo que nos dijeron la autoridad de ANSES es que, como la ley de presupuesto previo a esta actualización necesitaba una reglamentación, cuando les pregunté, bueno, ¿quién la hace esa reglamentación? ANSES dijo que era el Ministerio de Economía, consulté el Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía dijo que era ANSES, y bueno, quedó ahí en la burocracia pública, pero no tuvimos ningún tipo de respuesta. Insisto, no solo Córdoba, porque uno puede pensar, bueno, es un tema con Córdoba, le pasa exactamente lo mismo a mis colegas de otras provincias, la no respuesta sin ninguna explicación, porque además lo que prevé la ley de presupuesto es algo muy simple, muy claro, es lo mismo que actualizan las jubilaciones nacionales, aplicarlo a las transferencias a las provincias, con lo cual no hay que hacer ninguna reglamentación, ningún cálculo sofisticado, sino aplicar el mismo aumento que se implica a las jubilaciones a las transferencias a las provincias. Ahora Osvaldo, supongamos que no hay acuerdo, no mandan y listo, vayan a la Corte, reclamen, esto no es de un día para el otro, la Corte se tomará su tiempo y demás, y la Nación sigue sin mandar la plata, ¿qué dificultad de índole práctica le va a llevar? Si va a llegar un momento que será pronto, que van a decir no podemos pagar las jubilaciones, o podemos pagar un poco y otro no. Mirá, el orden de magnitud del problema es grande, son más o menos el 20% del gasto previsional, está previsto cubrirlo por esta fuente, con lo cual el incumplimiento de la Nación no es un tema menor, no es un tema trivial, sino de alto impacto. Que lo venimos, como bien planteó Laura, los datos que planteó Laura, sufriendo desde hace tiempo, este año con más intensidad, porque directamente no transfieren nada, por lo menos el año pasado transferían desactualizado, y para dar un orden de magnitud, porque son números tan grandes que uno se pierde en la inmensidad de esos números, equivalen aproximadamente a todo lo que recauda la provincia por el impuesto inmobiliario urbano. Eso es más o menos lo que tuvo que auxiliar la provincia a la caja para cubrir el déficit de los últimos tres años y de estos dos últimos meses. Es como que todo lo que pagamos los cordobeses del impuesto inmobiliario, en lugar de usarlo para lo que está previsto, que es obra, digamos, el funcionamiento del Estado de Córdoba, se termina desviando... ¿Pero tiene para seguir auxiliándola la caja el gobierno de la provincia, o ya no le queda más? No, por supuesto que siempre hay posibilidades de ahorrar en otro lado, en posponer el inicio o la ejecución de obra pública, y suplir eso, como se hizo en los últimos tres años, pero naturalmente es algo muy perjudicial, y sobre todo muy injusto, porque jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Mendoza, no tienen que hacer ese esfuerzo, es decir, su impuesto inmobiliario va a obras, va al financiamiento del Estado, porque los cordobeses o los altafesinos sí tenemos que hacer este esfuerzo y esperar a que en algún momento algún funcionario de la Nación lo haga. Es básicamente un tema de injusticia, naturalmente en el contexto actual genera otro factor de preocupación, también un contexto de baja de la recaudación, de todas las dificultades que no solo la tiene el Estado, la tienen todos quienes estamos en la Argentina, agregarle esto, que como les digo, no es un número menor, es una complicación adicional que nos genera más estrés, digamos, de la administración del presupuesto. Oswaldo, mencionabas otras provincias, como el caso de Entre Ríos, que es más afín al gobierno nacional, si se quiere, en cuanto a su gobernador, que la relación que puede tener Córdoba de más distancia, con lo cual no hay, como se planteó en otros momentos, que se llevaron justamente al otro juicio famoso que se hizo ante la Corte Suprema, no hay en principio una cuestión de discrecionalidad o de arbitrariedad política por un sentido de pertenencia electoral, ¿no? ¿Habría otra razón por la cual la Nación no está mandando los fondos? Efectivamente, analizado políticamente no hay razón, porque como vos lo señalás, benefician a jurisdicciones muy contrarias al gobierno nacional, como Cava, que se hace cargo la Nación del déficit que genera en sus empleos públicos, y perjudican a un universo muy heterogéneo, donde vos bien señalás el caso de Entre Ríos, pero te puedo señalar también Chaco, Formosa, corriente, que no les afín. Es decir, es muy arbitrario y por eso lo hace aún más injusto, ¿no? Porque no hay ninguna manera de justificar estas diferencias tan grandes entre el tratamiento de una jurisdicción y otra, en donde, bueno, los perjudicados terminamos pagando, los cordobeses pagando el déficit de ANSES y a su vez también el déficit de la caja de la provincia de Córdoba. Entonces eso genera una asimetría grande que naturalmente impacta muy negativamente en el funcionamiento general del Estado. Está bien, Osvaldo, no quiero despedirlo sin volver sobre una pregunta que le hizo Lalo, porque me pareció interesante, entiendo que son cosas diferentes, la moratoria nacional y la deuda que tiene el Estado de la Nación con Córdoba y otras provincias, pero ¿usted está de acuerdo con haber votado a favor la moratoria? Como le digo, no sé bien cuál fue la discusión, digamos, a nivel nacional, con lo cual yo lo que les pido, pregúntenle a los legisladores que le van a poder dar una respuesta más concreta en relación a ese tema. Está bien, le vamos a preguntar, pero yo tengo la sensación de que su filosofía económica no va de acuerdo con eso. Nuevamente, en el Congreso hay una serie de negociaciones políticas, además incluso se jugó con el tema del quórum y luego de la aprobación, que me escapan totalmente a lo que es mi función, y la verdad que desconozco cuál fue el criterio que se siguió en este caso particular. Gracias, Osvaldo, muy amable, que le vaya muy bien.